Oye, ay yo quisiera saber qué pasa, ay Star, no entiendo nada Quiero saber qué es lo que pasa en la casa Porque aunque tanto trabajo el dinero no alcanza Cuando llega el fin de mes siempre pasa lo mismo Ay, no queda para alquiler ni para la leche de los niños Y encontré la solución aunque te cause dolor Para el mes que viene yo soy la que toma el control Y tú verás, y tú verás Y tú verás Y tú verás lo que pasa como cambia la casa cuando mande yo Y se acabó, se acabó ya relajito Y hasta el juego dominó Y tú verás Ay, te pongo un pared porque a partir de ahora tu gobierno ya no vale Y se acabó Mira papito, la que controla todito seré yo Ay yo, y solamente yo y nadie más que yo Seguro que sí Oye China, nariza, tapa, leche Qué tendencia, pero qué tendencia Ahora las mujeres quieren el mango Y cáñame que me gusta Oíste, estoy con PMM Mira, si me empuyo para el cine Tú no puedes Si quiero ir a Baradero Tú no puedes A comer a la mesón Tú no puedes Bailar con el charangón Tú no puedes Por eso te digo, cariño Ay, aunque te cause dolor Si tú quieres disfrutar de mi calor Soy yo La que tú me encontró Soy yo La que manda en la casa Soy yo La que trajo el DVD Soy yo La que cocina como camina Soy yo Y tú te comes mi rapa Soy yo La que tiene la llave Soy yo Del garaje y el carro Soy yo La que te da tu medicina, papi Soy yo Cuando tú tienes catarro Soy yo Y te repito que Soy yo Y quiénes son las que tienen el mando Fujeres Soy yo Óyeme, Pepa Yuli Grechen Soy yo Y te repito Si me empuyo para el cine Tú no puedes Si quiero ir a Barabero Tú no puedes A comer a la mesón Tú no puedes Bailar con el charangón Tú no puedes Por eso te digo, papi Que esto no va a ser lo que antes era Que si tú sigues de esa manera Me suelto el pelo y cojo carretera Te suelto el pelo y cojo carretera Es que me voy para la disco La madrugada entera Te suelto el pelo y cojo carretera Ay, tú parandulero y yo parandulera Te suelto el pelo y cojo carretera Pa' la calle voy Te suelto el pelo y cojo carretera Y te digo, pa' la calle voy Y cuánto otra vez Oye, me hay, ¿sabes? Suelto el pelo Miki La gente se entra a Habana Habana vieja Hoy suelto el pelo Buena vista, Miramar Mariana Ocelo Hoy suelto el pelo Mujeres ¿Saben cómo es? Hoy suelto el pelo Pelo suelto y carretera Hoy suelto el pelo Vamos pa' allá Pelo suelto el pelo y cojo carretera Para los pa' arriba las mujeres Esto es fiesta Pelo suelto el pelo y cojo carretera Ay, pero canten conmigo Ese coro que dice así Pelo suelto el pelo y cojo carretera Pero tiqui tiqui bombón Tiqui tiqui bombón Voyendo la cintura Pelo suelto el pelo y cojo carretera Pero tiqui tiqui bombón Tiqui tiqui bombón Vamos Y fíjate A partir de ahora Me voy para la Cecilia La Macumba La casa de la música de Miramar La casa de la música de Naviano Y tú te quedas Pero te quedas grabando Te suelto el pelo Planchando Cocinando Y atendiendo a los niños Te suelto el pelo Y yo Y yo Te suelto el pelo Mujeres Manos pa' arriba las mujeres Te suelto el pelo Que se mantienen solas Te suelto el pelo Y yo ¿Te suelto el pelo? Te suelto el pelo Bueno mi Por ahí Yeah Mira 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 Nesta snake En Sed